Y bueno, de acá te iría a pensar mi video Porque es un lugar mágico Es algo terrible este lugar Ojalá que los proyectos que quieran hacer con esto se logren Quieren hacer una reserva ecológica con este lugar Y espero que lo logren porque Estaría bueno que todos los argentinos o toda la gente, ¿no? Pueda venir y disfrutar de este lugar Bueno, mi abandono está ahí adentro La verdad que es espectacular Un silencio bárbaro Y un lugar hermoso Muy buena gente Hoy les traigo este lugar increíble Está cerca del Lago de Rogero O el Dica de Cascallare, como quieran llamarlo Y era una de las estancias del hijo de Cornelio Saavedra Es un lugar con muchas historias Está increíble Y ahora lo vamos a ir explorando Está totalmente destruido Está totalmente destruido Muy vandalizado Se llevaron prácticamente todas las cosas que servían Creo que esta es una de las rejas que queda Porque es un lugar Lo vamos a ir explorando Vamos a ver los detalles del piso Acá ingresamos Está detonado el piso El cielo raso todo desprendido De hecho es de ladrillo Tuvimos la oportunidad de venir con gente historiadora Que nos contaron Que este era como un punto Estratégico Por el tema de las batallas Y las guerras Hoy estuvimos en el Palomar Pasamos por el Palomar En donde las palomas hoy No hay ninguna Pero en su tiempo Daban aviso A la gente especializada Seguramente Paloma Que estaban en el ejército Y traían los mensajes De si Venía la contra Es una casa con mucha historia Se llevaron todo lo que pudieron Y un hogar Y un hogar Por próceres argentinos Por próceres argentinos Y hoy en día Está En un total Peligro de derrumbe Ya el techo Ya se ha caído Una de las cosas que vi Es la estufa que está acá Seguramente La calefacción del lugar Ahí está el agujero Y también están estos hogares Hay gente que está luchando Uy, encontramos un perro disecado Una locura Es grandísimo Es grandísimo Era un palacio enorme Una maravilla Aquí encontramos una escalera Caragol A ver dónde la lleva Ah Es una habitación sola Este lugar está en peligro de derrumbe No voy a poder subir a esta parte Porque Si pueden observar Ahí Ya está derrumbado Hay un árbol creciendo en la ventana Bueno Yo estoy parado acá Es todo muy antiguo Es una lástima que Se encuentre en este estado Les estaba contando que hay gente Que está tratando de hacer una reserva ecológica Vamos a ver si Si lo pueden lograr Quieren conservar este lugar Darle vida Y es una maravilla Es grandísimo Es grandísimo No hay escalera para bajar No hay escalera para bajar No hay escalera para bajar Seguramente sube y baja por ahí Todo muy antiguo Todo muy destruido está Quedan muy pocas cosas Originales de la casa La idea es registrar Estos lugares Y que queden en la historia Puede ser que algún día deje de existir Pero bueno Tenemos la oportunidad de Verlos en vídeo Esto no sé que será Puede ser una cocina O algo por el estilo No es un bañito No es inmenso el lugar Totalmente destrozado Si Esta es la parte de atrás Esta es la parte de atrás Imaginen este lugar con toda su vida Es hermoso Y que te parece este lugar? Quiero mostrar esto Que no sabía Miren como va No, no Tiene la cámara en la linterna No, no Y viste no puede faltar No, no No hay otra vez acá tenemos una tranquera que encontramos seguramente originales de la época esto es una locura y allá hay más edificaciones molina y bueno, acá encontré este palomar estoy con gente historiadora que me contó que en este lugar en este palomar, mejor dicho estaban las palomas que eran del ejército palomas mensajeras del ejército que avisaban cuando se asomaba a alguien cuando se acercaba este lugar, esta estancia era del hijo de Cornelio Saavedra y tiene muchísima historia encontramos una cabeza de una vaca algo del estilo no, pero me dijeron que este palomar data de fines del 1700 así que tiene muchísimos, muchísimos años y hoy en día se está peleando porque este lugar tiene un valor histórico que obviamente lo tiene pero no está en reconocimiento así que es un palomar hermoso muy bueno bueno aparte de la edificación principal tenemos otra edificación más acá aquí encontramos pareciera como que es una una heladera sí, una heladera parece muy antigua vamos a seguir a ver qué podemos encontrar acá es una locura una locura un lavadero aquí tenemos lo que es otra heladera está totalmente destruido este lugar vamos a ir recorriendo todo todo al lugar bueno y acá volvemos a la parte de atrás de lo que era el palacio no, es una locura acá encontramos acá encontramos ah no no lo había visto encontramos el molino encontramos este lugar todo esto es un lugar muy histórico que es el motor seguramente que bombeaba el agua muy buena muy buena buena onda ahí tiene la etiqueta 10-7 es decir acá encontramos el molino es un molino y esta me parece que es una de las aspas o el contrapeso que tiene el molino está acá esta es una estancia del hijo de Cornelio Saavedra bueno seguimos encontrando edificaciones y acá podemos ver una que pareciera como no sé si será un granero o como una especie de iglesia podemos ver estas cosas en estas chapas de metales vaya a saber de qué eran y absolutamente nada muchas de las maderas que se usaron para para hacer no sé los postes que están ahí los pilares fueron los mismos que se sacaban de acá del mismo del mismo bosque ¿no? no eso no lo yo bueno cabe destacar que los árboles que están plantados fueron traídos por Sarmiento y Belgrano en los viajes que hacían a estos estos sitios tiene un pozo como un aljibe tiene una escalera y acá está el aljibe está un pozo de agua no sé y esto tiene pinta que era como una especie de granero lo digo por el tema este que tienen como los vertederos para que coman los animales son cosas que mínimas cosas que quedan originales una locura bueno con esto nos vamos despidiendo le mando saludos a todos los que se fueron sumando estas familias no dejen de sumarse y bueno hasta la próxima chau chau